En los bosques del mundo viven 300 millones de personas. 1.600 millones dependen directamente de estos ecosistemas para su vida cotidiana. Y 7.000 millones, es decir, toda la humanidad, los necesita para vivir. Aproximadamente el 12% de las emisiones anuales globales de dióxido de carbono proviene de la deforestación y la degradación de los bosques. ¿Es posible otro mundo? Sí, está en nuestras manos. RedMás es una iniciativa para reducir las emisiones de dióxido de carbono causadas por la deforestación y degradación forestal en países en desarrollo. Los bosques mantienen la calidad del agua y regulan el caudal de las quebradas y ruedas, reduciendo el impacto de sequías e inundaciones. El agua es un bien valioso y necesario para diversas actividades. Los árboles absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, incorporándolo a su biomasa, por lo que juegan un papel fundamental en el balance climático. Las actividades productivas no son incompatibles con los bosques. Al contrario, además de reducir el impacto de las inundaciones y tormentas y de controlar la erosión de los suelos, el manejo sostenible de los bosques permite desarrollar actividades productivas que faciliten medios de vida y garanticen la seguridad alimentaria de la población. Podemos apoyar para lograr este sueño. Un mundo con RedMás es posible.